Marcelo Danilo Maestre, licenciado en Comunicación Social, asesor en Comunicación en el Congreso de la Nación, coach en oratoria, 10 años trabajando en Comunicación Institucional, en Política, periodista, locutor nacional, matrícula número 12.256. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamarme, como siempre. No, al contrario, gracias a vos por estar siempre y darnos herramientas para poder hablar en público. Yo te sigo, te sigo. Sí. Todas las filmaciones que vas haciendo, vas subiendo y a mí me encanta escucharte porque sos claro, preciso, los informás y todas las personas que tenemos comunicación, entonces verbal y estamos en un medio, necesitamos instruirnos porque hay cosas que no las sabemos. Vos sabés que a mí me pasaba que, bueno, antes yo obviamente todo, daba cursos básicamente. Sí. Y digo, hay mucha gente que quizás no puede abonar un curso. Ajá. Entonces, este tipo de videítos que a veces hago justamente van para esas personas que a lo mejor no pueden acceder económicamente a un curso que por lo general tiene elevados costos, ¿no? Son cursos caros, no digo solamente en mi caso, sino que en general son cursos que a mí personalmente cuando los hice hace muchos años para instruirme, me resultaba a veces inaccesible. Exacto. Entonces dije, bueno, voy a armar estos videítos para que la gente pueda disfrutar, compartir y me alegro que sirvan. Sí, sí, pero a veces también son cursos caros, por supuesto, son oratorias que uno aprende, las gesticulaciones y un montón de cosas, pero a veces los tiempos, porque por ejemplo yo lo veo a lo mejor tarde y no me lo pierdo, y lo miro y lo escucho y me encanta. Y pienso que todas las personas, pero hablemos del taller de introducción a la oratoria que empieza el sábado 21 de agosto que vas a empezar a hacer. Exacto. El próximo sábado comenzamos con este taller que consiste en realidad en cuatro encuentros, de dos horas cada uno vía Zoom. Sí. Ahí tenés la posibilidad de elegir en cualquiera de las dos comisiones, o en la mañana o en la tarde, de 10 a 12 o de 14 a 16. Ay, qué bueno. Porque, bueno, viste que hay gente que a lo mejor por el trabajo o cualquier situación no puede, entonces puede optar en alguna de las dos comisiones. En este curso vemos, obviamente, todo lo que son conceptos básicos, como por ejemplo retórica, oratoria, dialéctica, persuasión, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con comunicación verbal y no verbal. De esa forma llevamos a lo que es la construcción de un discurso y, posteriormente, a la praxis, a la práctica en sí, que es donde más focalizamos y tratamos de ir corrigiendo a lo mejor algunos errores y también fortaleciendo y reconociendo aquellas habilidades que todos podemos llegar a tener en la comunicación. Eso hay que mantenerlo. Ajá. Y algunas cuestiones hay que, seguramente, siempre mejorar. Y, digamos, antes del 18 de agosto, hay que inscribirse y decir mañana. Claro, hasta mañana hay tiempo, exacto, hasta mañana hay tiempo para inscribirse y los que lo hacen, y también nombran, obviamente, a tu programa, naturalmente hablando, tienen un importante descuento. Así que pueden escribirme a las redes sociales, también hay un mail, que es argentinamultimedia.com, sino también el mío personal, que es marcelomaistre.com.ar. Ah, perfecto, perfecto. Y, ¿querés dar algún WhatsApp o algo? Sí, como no. Porque hay gente grande que por ahí no sabe meterse en las redes. Entonces... 11-38-95-48-48. Perfecto. 11-38-95-48-48. Y ahí se escribe, es que es tan interesante, porque la oratoria es una herramienta de gestión. Exacto. Claro, haciendo la diferencia para hacer a las personas, no solo en buenos oradores, sino también en futuros líderes, que se pueden tomar esa suerte de proyectarse. Y te pregunto, Marcelo, ¿la metodología mejora las presentaciones comunicándolo mejor? Por supuesto, mientras más organizado es uno, va a poder comunicarse mucho mejor. Esto es crucial, por eso es importante poder diagramar el discurso según sus partes. Entonces, uno a veces puede hacer el discurso, obviamente, leído, o a veces puede apelar a la improvisación, pero esa improvisación tiene que estar reglada por un esquema general de lo que yo quiero decir. Para eso es importante tener en cuenta para quién voy a hablar, qué es lo que voy a decir, cuál es el objetivo y ante quién lo voy a hacer, ¿no? El auditorio nosotros tenemos que conocerlo, es importantísimo saber con quiénes nos vamos a encontrar, más hoy en donde hay diferentes alternativas por donde llevar nuestro mensaje, ¿no? Antes uno pensaba directamente en una exposición y decía, bueno, lo voy a hacer ante un auditorio. Hoy no, hoy tenemos la posibilidad de hacerlo quizás mediante una plataforma de Zoom, podemos estar al aire libre, podemos estar en diferentes escenarios y tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas en el escenario a través de la comunicación en las plataformas virtuales? Mirá, a ver, la conectividad es un problema, todavía sigue siendo un problema, porque a lo mejor uno presenta y arma todo muy bien, pero a veces la tecnología juega malas pasadas, se corta la comunicación, no estás bien encuadrado en cámara, te da mal la luz, no se te escucha bien el micrófono, acopla, todos prenden el micrófono a la vez y quieren hablar, bueno, esto es, a ver, esto son las contras, digamos, de hacer una presentación mediante estas nuevas plataformas. Pero, bueno, a ver, y se pierden un montón de cuestiones, se pierde ese contacto, ese clima que se genera corporal entre las personas, ¿no? Cuando se ve que hay una cierta distancia, se pierde, porque es como más frío. No es lo mismo hacerlo así que hacerlo en un auditorio en donde uno establece otro tipo de contactos, la mirada es diferente, la recepción por parte del auditorio, ese ida y vuelta, bueno, hay diferentes aspectos, pero, bueno, hoy hay que adaptarse, obviamente, a esto, no hay que dejarlo de lado, hay que saber lidiar con las tecnologías y poder comunicar efectivamente. Claro, digamos, lo que se entiende depende de la comunicación, ¿de qué? ¿De qué, Marcelo? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, lo que se entiende, ¿de qué depende? ¿De la comunicación? ¿Pero de qué forma? ¿En nuestros modelos mentales? ¿En nuestros preconceptos? ¿Cómo es? Y, en definitiva, nosotros, a ver, venimos con ciertas estructuras. Exacto. Entonces, también tenemos que entender que a lo mejor a veces no todos puedan llegar a descifrar lo que yo quiero decir. O dar por presupuesto a algo, ¿sí? A veces esto pasa muchas veces. Yo digo, no voy a mencionar tal cosa porque yo creo que el auditorio lo sabe. Y, ¿verdaderamente lo sabrán? Sí, eso, sí. O no. Entonces, o a veces hay que tener en cuenta esto, saber si el auditorio es un auditorio técnico y que maneja la misma terminología que yo, para no quedar descolocado ante determinadas palabras que yo utilice. Bueno, esas son algunas cuestiones. Claro, ¿qué quiero decir y para quién? ¿Cómo abro el discurso? ¿Cómo lo logro? Son todos unos, sino, sabiendo el público que te va a escuchar o las personas que van a estar pendientes de esa comunicación, ¿quiénes son? Exacto, exacto. Y por eso yo siempre propongo que, por más de que uno vaya a improvisar el discurso, lo tenga en papel. Siempre lo tenga. Porque a veces los nervios traicionan y uno puede recurrir a ese papel, más si conoce bien la estructura. Nosotros siempre hablamos de tres partes importantes, como si fuera un cuento, ¿no? Un principio, nudo, desenlace, que yo lo llamo exordio, narratio y peroración. Es básicamente lo mismo, ¿no? El exordio es ese inicio, introducción, apertura, en donde nosotros planteamos las ideas que vamos a desarrollar posteriormente en el narratio, o sea, en el cuerpo, el discurso. Ahí es donde más tenemos que poner el peso de la argumentación, de aquello que hemos planteado en un comienzo, y eso después va a tener que tener un refuerzo de las ideas con la conclusión o peroración. ¿Sí? Entonces ese discurso debe cerrar por todas partes. Para lograr preparar y dar un discurso con excelentes resultados y transmitir creabilidad y confianza. Porque si no, si vamos a estar tutudeando o no acordándonos, mejor el papel que es como una guía. Claro, eso en sí es la oratoria, que es el arte de hablar con elocuencia, de transmitir con fluidez, hablar con propiedad, también en cierta medida que es lo que buscamos, que es persuadir. Claro. En este sentido, vamos a persuadir para conmover, para convencer, para instruir, para agradar. Pero bueno, a ver, para conmover, primero uno tiene que estar conmovido. Y acá hablo de algo importante que es la razón por un lado y la emoción por otro lado. Las dos cosas tenemos que saber combinarlas en una balanza y que sea lo más equilibrado posible, ¿no? Es como te digo, tenemos que primero sentir lo que estamos diciendo para lograr que el auditorio, lograr algún tipo de respuesta. El auditorio, ¿no? Vendría a ser como una inyección que nosotros ponemos en ellos y esperamos una respuesta. Claro. Lo mismo si queremos convencerlos. Si queremos convencerlos, primero tenemos que estar convencidos nosotros de lo que estamos diciendo. Por eso es importantísimo hablar de lo que uno sabe y no de lo que uno no sabe. Exacto, exacto. Porque uno sabe del tema que va a tocar, el problema es la adicción cuando tengas que hablarlo y explicarlo o venderlo. Claro. Uno, bueno, tiene que aplicar diferentes recursos. No es solamente lo que yo voy a decir, sino también cómo lo voy a decir. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y también la importancia que tiene la voz. Si nosotros tuviéramos que dividir en porcentajes, más o menos podríamos decir que, por un lado, lo verbal, o sea, lo que voy a decir, lo podemos decir que es un 33%. El otro 33% es la comunicación no verbal y el otro 33% es la voz. Cuando hablamos de la voz, hablamos del volumen que vamos a utilizar, el tono, la entonación, los matices que le vamos a poner en cada una de las expresiones que tengamos, la firmeza que demostremos en nuestra voz, para que todo sea realmente que logre su cometido, que logre su objetivo. Exacto. Y, por ejemplo, todas las herramientas del arte de la comunicación de vanguardia para responder el acto del mercado de trabajo puede ser en pequeñas y grandes empresas, dar proyectos sociales, en partidos políticos, que son difíciles, organizacionales, públicos y privados, profesionales, independientes, centros educativos, comunicación en radio, TV, yo digo que hasta cine y hasta teatro. Pero, por supuesto, a ver, la oratoria nosotros la manejamos en las situaciones mínimas de la vida. Ajá. Nosotros nos levantamos y ya empezamos en un intercambio de oradores para con las personas que viven con nosotros. Exacto. O interactuamos por un mensajito y estamos creando un mensaje que el otro lo está decodificando y me está devolviendo a su vez otro mensaje en ese contrato de comunicación. Sí. Entonces, la oratoria la experimentamos en todas las situaciones de la vida, en las situaciones simples y en las situaciones más complejas que vendría a ser en este caso cuando tenemos que afrontar al auditorio. Y digo afrontar y no enfrentar, porque en definitiva no es un combate, no es una pelea con el auditorio. Sí, sí, hace bien recalcado esa diferencia. Claro, yo siempre lo destaco, incluso muchos colegas también lo hacen. Sí, sí, y en esto de la adicción, por ahí uno escucha exponer en la tele periodistas que son recibidos y que por ahí meten muletillas que no pueden ser o que no van, o palabras con malas interpretaciones, es muy común ver eso. Es muy común, pero también tenemos que hacer un mea culpa. Todos podemos tener esto. A todos nos pasa, a mí mismo me pasa. A veces estoy hablando, estoy diciendo una cosa y digo, yo también, dije que no hay que repetir, pero estoy repetiendo. Dice que no hay que decir tal cosa, pero lo estoy diciendo. Entonces, a veces tenemos esas estructuras tan incorporadas mentalmente que no nos damos cuenta. La idea es justamente corregir eso, ¿para qué? Para no caer en esos bastoncillos de siempre, en donde uno se apoya, esas palabras típicas que uno utiliza siempre, esas muletillas que tenemos que sacar de nuestro discurso para que no quede como que estoy dudando de lo que voy a decir. Tenemos que también tener la facilidad de utilizar de forma coherente los sustantivos, los adjetivos, los verbos. También, ¿no? Exacto. Las pausas son importantísimas, desde la presentación incluso nuestra. Fíjate que uno puede empezar un discurso diciendo, bueno, mi nombre es Marcelo Maestre, pero uno cuando comienza tiene que marcar como si fuera una marca, ¿no? Ajá. Porque en definitiva el nombre de uno en una presentación representa eso, representa una marca. Entonces tenemos que decir, muchísimas gracias a todos, mi nombre es Marcelo Maestre, dejando una pausa para que la gente pueda quedarse aunque sea con mi apellido o mi nombre. Claro. Esto desde el comienzo es importantísimo, como así también cuando hacemos algún tipo de pregunta retórica en el cuerpo de nuestro discurso y dejamos que la gente pueda responder de alguna manera a aquello que yo le estoy preguntando o lo dejo reflexionando. Exacto. Dejar como un lapso, ¿no? Como una coma con puntitos para que la gente piense lo que pueda responder. Exacto. Y volviendo a lo que me decías recién respecto a la adicción, es muy importante hacer ejercicios de articulación. Ah, perfecto. Esto siempre, yo siempre lo digo, detrás de bambalinas, como quien dice, antes de subirse al escenario, es importante que puedan hacer estos ejercicios para empezar a mover los músculos de la cara, para poder también, incluso no solamente todo lo que tiene que ver con los gestos, sino el cuerpo también, empezar a moverse, a descontracturarlo, porque si no a veces subimos muy duros, muy tensos. Claro, superando el miedo de Sénico, porque es tremendo. Exacto. Si vos me vieras a mí antes de hacer algún tipo de presentación, dirías, ese chico está evidentemente loco, porque me pongo a abrir la boca y la cierro, me pongo a inhalar, guardo el aire unos segunditos y lo exhalo. Ah, perfecto. Después me pongo a saltar, saco todas las malas energías, como quien dice, como hago el entrenamiento de un futbolista prácticamente. No, como el endurecimiento del cuerpo que está tensionado, entonces aflojas todo lo que sea la parte muscular. Eso. Y después me pongo con los trabalenguas. Ah, no me digas. No, empiezo a decir trabalenguas para justamente destrabar la lengua y llegar con la mayor apertura vocal, no hacerlo tampoco de forma exagerada, pero eso nos va a permitir que mordamos como quien dice cada una de las palabras y evitemos esto que vos decías recién, de un problema de dicción en donde a veces algunas palabras se las tragan, como por ejemplo yo siempre digo el felicitaciones de Marley, que lo dice así porque se le traba, porque lo quiere decir muy rápido. Sí. Y no muerde bien la palabra. Si lo dijera con un poco más de detenimiento, evidentemente no caería en ese tipo de fallas de pronunciación. Claro. ¿Y cómo es eso del trabalengua? ¿Cómo sería? Mira, los trabalenguas yo siempre les recomiendo a mis alumnos que agarren los que nos enseñaron a nosotros desde chicos, desde chicos, el Pablito Clavito, el Tres Tristes Tigres, y bueno, y lo repitan muchas veces, esto cada vez con mayor velocidad, y no importa que se traben, pero que lo continúen, esto sirve mucho, después también está el típico ejercicio de cruzarnos una lapicera entre medio de los dientes y fijarnos para qué lado ponemos la lengua, hacia arriba o abajo, e intentamos leer algún tipo de texto, y después, más o menos, tomamos un tiempito, contamos hasta 20 aproximadamente leyendo, y nos lo sacamos y ahí vamos a notar una apertura vocal importantísima. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos algo que nos dificulta en la boca, obviamente que no hablamos con la misma fluidez y con la fuerza y con el volumen, que lo haríamos si no tuviésemos nada. Claro. Si viene más lejos una persona, por ejemplo, con aparatos, no habla igual que no, que no lo tiene. Sí, sí. Es otra dicción, se siente incluso la resonancia distinta. Se modifica los sonidos. ¿Eh? Perdón, Pilar. No te escuché, Marcelo. No, 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 que claro, se modifican los sonidos de la boca. Ah, claro. Yo me puse una vez un caramelo y me lo tuve que sacar porque hablaba distinto y tenía me lo sacármelo porque era muy grande. Entonces me lo saqué porque me molestaba y hablaba raro. Claro, no te entendía lo que querías decir. Y esto de hecho, el error mío, que siempre que lo trato de modificar, el cuando te están hablando decir, sí, claro, sí, claro. Eso hay que sacarlo totalmente, Marcelo. Depende, porque, por ejemplo, en radio es importante el devolverle a, en este caso, al entrevistado algún tipo de respuesta de que vos estás del otro lado y no se cortó la comunicación. ¿Sabés lo que hago vos? Entonces, el sí, el mhm, está bien en este tipo de medios. En otro tipo de medios, por ejemplo, en la televisión. Si nos estamos viendo, bueno, ¿para qué lo vas a hacer? No tiene mucho sentido. No, no. Pero hay que ver, depende del medio que estemos. Qué interesante, Marcelo. Sos un líder, la verdad que esto, yo cuando pienso en cómo tengo que comunicarme, bueno, ya está, Marcelo. Marcelo Maestre. Gracias, Pilar. Claro, igual no lo sé todo, hay que, en el mundo de la oratoria hay que tener una extrema humildad, hay que tratar de ser lo más humildes posible, y no solamente parecerlo, sino serlo realmente, porque a veces cuando nos ponemos ante un auditorio, podemos caer en eso, en esa soberbia, y eso puede caer muy mal, porque no lo sabemos todo. Entonces tenemos que tener una humildad, evitar ese egocentrismo que a veces nos rodea, reconocer incluso el valor también de los otros, de los que están en el auditorio, y ponemos en un rol de aprendices también. Eso es riquísimo para justamente seguir aprendiendo y ser lo más naturales posibles. Claro, y por ahí vos ves personas que son locutores, o periodistas, que no marcan las S, o otros que las marcan demasiado. Exacto. Eso pasa. Bueno, son vicios a veces que uno tiene en la locución. Después también hay muchas cuestiones vinculadas a los regionalismos, y un debate en base a eso, si hay que suavizar o no la R, cuando estamos en alguna región, o el yeísmo de acá de Buenos Aires. Ah, sí. Yo soy de Mendoza y yo tendría que decirte Yuyo, por ejemplo, y acá a lo mejor en una radio quedaría raro que yo dijera Yuyo. Sí. Al oído del oyente, digo, ¿no? Sí. Entonces hay que a veces ir suavizando y adaptarse a donde uno está. Claro, claro, pero claro, gente de otras provincias, por ejemplo, no sé, hay personas que en su pueblo, en Rosario, por ejemplo, no hay muchas S, no sé, habla un poco con las S, entonces la gente, estamos, 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 estamos... Claro, bueno, pero eso son vicios. Una cuestión son los regionalismos que son aceptables. Por eso. Pero ya cuando estamos hablando de vicios, en donde nos estamos tragando letras, y bueno, ya hay que hacer algún trabajo de perfeccionamiento para responder a las reglas del buen decir, digamos. Claro, vos fíjate que Messi ahora habla más, pero como que le cuesta mucho la comunicación y su dicción, ¿viste, no? Tendría que hacer estos cursos, porque es importante, es un jugador número uno. Vos sabés, Pilar, que todos los tendríamos que hacer. Sí, todos. Yo todavía estaba pensando, es tan importante que esto lo enseñen desde la escuela, ¿no? Desde que entramos a la escuela, porque a lo sumo, cuando estás en el colegio, te hacen algún tipo de observación, no te, por ejemplo, te dicen, no te pegues contra el pizarrón cuando uno está dando una lección oral, o mirá a todos tus compañeros cuando hables, no solamente me mires a mí, al docente. Sí. Ese tipo de correcciones que son válidas, te las hacen, pero de ahí a explorar la oratoria en toda su dimensión, no está. Claro. Y no los exponen a los chicos bien, para que pierdan el miedo escénico también. Exacto. Porque esto, es como vos decías recién, que uno los prepara desde muy pequeños a los alumnos. Claro. Y bueno, el día de mañana quizás van a ser mejores empresarios, porque van a poder expresarse mejor, van a ser mejores políticos, porque van a poder hablar con mayor veracidad o fuerza o intención, o bueno, o el área en el que uno esté, pero digo, es crucial que el sistema educativo argentino contemple incorporar en la currícula la oratoria, la retórica, porque además es una práctica antiquísima y que debe estar. Sí, debe estar presente en todos. Los chicos, vos fíjate que hasta la rama política tienen sus coach que, digo, y habrá en otras ramas, ¿no?, pero que les organiza y cuando no les organiza el discurso se les nota, porque traicionan los nervios, por más que bueno que esté, o leen de corrido o no lo leen, se olvidaron de leer y bueno. Bueno, mira, yo trabajo hace muchísimos años en comunicación institucional y política, he coachado a varias personas y lo más importante en el caso de los políticos es que se olviden de quiénes son. Exacto. Porque si no, si mantienen su perfil y se, digamos, como un caballo que mira solamente para adelante y que lo que ellos dicen es lo que vale y lo que el otro dice no sirve, bueno, obviamente que no van a aprender y mi rol como coach está de más, digamos, ¿no? Entonces, eso me ha costado muchísimo a mí, a veces hasta broncas, porque uno dice, bueno, a ver, ¿para qué me contrata si en definitiva no acepta mis sugerencias o mis correcciones, ¿no? Claro. Y esto pasa. Eso pasa por la personalidad de la persona que quiere ser líder y a mí nadie me dice lo que tengo que decir. Exacto. Ese es el error, el error. Es así. Yo si fuera política tendría un coach desde ya. Claro. Y no siendo política quiero tenerte a vos como coach. Igual, más allá de que uno tenga un coach o no, en definitiva, después el que va a la cancha es en este caso el político. Claro. Y el mismo va a tener que saber defenderse porque por más coacheo que tenga, a no ser que esté uno detrás de la cortina diciéndole lo que tiene que decir, no va a pasar, ¿eh? Claro. O sea, cuando ya uno está jugando hay que jugar como corresponde. Claro, pero si tenés un coach que te ayuda a soltarte, a perder el miedo escénico y adquirir seguridad, después es más fácil porque uno tiene que escuchar lo que te dicen porque realmente es así. Exacto. Yo que no tengo nada que ver con esto y yo estoy mirando la tele o voy al cine o al teatro y veo ciertas dificultades al hablar, a la soltura, a las pronunciaciones de las palabras y yo me fijo en eso y no tengo nada que ver. Bueno, pero esto es espectacular lo que vos haces porque es leer entre líneas y es aprender a generar un espíritu crítico en este caso de la oratoria, de las mejoras en el habla. Es importantísimo porque es una riqueza. Incluso yo siempre les digo a mis alumnos, grábense, grábense cada cosa que ustedes hagan. Si bien terminan de grabarse, escúchense y traten de corregirse y después buscar a personas que también tengan el tiempo para escucharlos y aceptar esas sugerencias. Obviamente las constructivas, las destructivas las dejamos de lado. Claro. Bueno, hablemos de los movimientos de manos, piernas, gesticulaciones sumamente marcadas o sea, ademanes. ¿Qué es lo que se puede hacer y qué sí, qué no? Bueno, en comunicación no verbal, a ver, entran en juego los gestos, las posturas, los ademanes, la apariencia física, incluso como nos presentamos, no hay a veces segundas oportunidades para una primera buena impresión. Esto yo siempre lo digo. Hay que estar vestido adecuadamente al lugar en el donde nos vamos a presentar. Ajá. Bueno, a ver, esto es importantísimo. En lo que refiere a los gestos, yo siempre les recomiendo a mis alumnos que primero hagan una radiografía de su cuerpo. Ajá. Desde arriba, desde la cabeza hasta los pies. Ajá. Y traten de, en el caso, como el presidente decía, de filmarse, vayan detectando qué cosas son necesarias y qué cosas no. Porque a veces movemos una mano y la verdad es que esa mano la estamos moviendo porque sí, porque no tiene ningún sentido, no viene a reforzar ningún mensaje. Claro. Estamos desviando la mirada para un lugar innecesario cuando no condice con nuestro, con lo que estoy diciendo. Ajá. Estamos quizás a veces con los pies moviéndolos para un lado y para el otro. A veces, si uno se detiene, por ejemplo, en la parada del hombre, que nosotros siempre tendemos a poner los pies de forma abierta cuando nos paramos o cuando nos sentamos, ¿no? Ajá. Esto corporalmente tiene, nos está dando un mensaje. Depende para el lado donde tengamos los pies, es para el lugar donde queremos salir corriendo. Ah, mirá vos, por Dios. Psicológicamente, tenemos que acomodarnos, enraizarnos. ¿Entonces cómo hay que pararse con los pies juntitos? ¿Hay que pararse con los pies juntitos? Por supuesto, con los pies juntos, mirando al frente, bien parados. No con los pies uno más adelante que el otro. Ajá. Eso lo podemos hacer a lo mejor en algún tipo de presentación para sentirnos un poco más cancheros, como quien dice. Ajá. Pero mientras más derechos estemos, mejor. Esto no quiere decir que tengamos que estar tensos y duros, ¿eh? Ajá, claro. Tenemos que tener cierto movimiento en el cuerpo, pero estar bien enraizados. Cuando yo digo esto me refiero a que tenemos que estar bien agarrados al piso. ¿Por qué? Porque si empezamos con un balanceo, por ejemplo, en algún momento hasta nos podemos llegar a caer adelante de todos. No, a mí esos balanceos, he visto gente que se balancea cuando está hablando y a mí me agarra mareo, vértigo. Es que esto es una forma de descargar nervios. Me fastidia. Más o menos. Muchísimo. Sí, sí. Exacto. Y otra cosa que estuve mirando los deditos tuyos, ¿qué pasa con el parpadeo de ojos? Hablaste mucho del parpadeo de ojos. Exacto. Pero espérate, antes de continuar con esto, que quería agregar algo más. Yo con misal, porque me pediste que por favor te diera tips, entonces yo a mis alumnos, cuando los tengo presencial, poco más les ato los pies, porque empiezan a caminar de un lado para el otro y me llama más la atención el movimiento que lo que están diciendo. Entonces yo... Qué malo. Eso es distraer. Del discurso se distrae el movimiento de pie, porque uno quiere caminar de pie. Me dan más ganas de ver por qué está caminando que prestar atención a lo que está diciendo. Claro. Eso es lo que pasa con las manos, ¿eh? Si movemos mucho las manos, termino viendo más las manos que lo que está diciendo. Claro. Distrae de lo que vos querés comunicar. La gente se distrae y dice, yo, por ejemplo, me he distraído como cómo se estaba moviendo la capa para allá y me empieza a agarrar mareo y bronca porque digo, estoy perdiendo la atención de lo que están diciendo. Pilar, fíjate, el profesor o el maestro en la escuela, cuando a veces va de un lado para el otro en el aula. El alumno a veces lo mira más y dirá, ¿por qué está moviéndose de un lado para el otro? Y ya perdió el hilo de lo que estaba diciendo el profesor. Sí. Es tal cual. Eso hay que saber controlarlo. Y después esto que me decías recién del parpadeo constante. Bueno, es una forma de canalizar los nervios también porque a veces cuando estamos muy nerviosos, inconscientemente parpadeamos, parpadeamos, parpadeamos. Y esto genera una desconexión. Es como que estamos diciendo en cualquier momento me quiero ir porque no la estoy pasando bien. Sí. Pero tampoco hay que caer en el otro extremo de tratar de tener los ojos así como una cuestión tensa y que me vaya a inhibir la mirada de la persona. Claro. Hay que ser equilibrado, ¿no? Sí, tranquilo. Pero la mirada tiene una importancia de conexión tremenda. Sí. Por ejemplo, si yo me pongo en un auditorio y miro hacia arriba constantemente y voy a a mostrar niveles de superioridad, de que yo sé todo y los demás no saben nada. Y si agacho la mirada constantemente, la gente puede descifrar, puede entender que estoy triste o que tengo tanto miedo a lo que está ocurriendo que trato de agachar la mirada. No. Hay que tener una mirada relajada al frente, tratar de mirar a todo el auditorio. En algunos momentos buscar cómplices. Yo siempre digo que hay que buscar cómplices para sentirse seguro uno. Claro, gente que mueva la cabeza como diciendo, sí, claro. Entonces, esos cómplices. Exacto. Y esos cómplices se establecen siempre en la previa. Exacto. Se buscan en la previa. Exacto. Se interactúa con esos un rato antes y después tenés mayor tranquilidad. Marcelo, ¿estás haciendo radio séptimo día? Exacto. Los domingos de 19 a 20 horas, no se lo pierdan por AM530, el resumen de las noticias más destacadas de la semana y la mejor, la mejor música. Qué lindo, Piti, gracias, gracias. No, al contrario, al contrario, te voy a empezar a escuchar porque yo no sabía. Y volvemos a decir de los talleres de introducción a la oratoria, que es súper importante con Marcelo Maestre, licenciado. Es los talleres de introducción a la oratoria empiezan el sábado 21 de agosto. Son de cuatro clases por Zoom y en formate de dos horas cada clase, una de mayo, dos de mañana y dos de tarde. Claro, en realidad son cuatro encuentros en total. O sea, si haces cuatro encuentros, los haces o en la mañana o en la tarde. Ajá. Perfecto. Y, bueno, la forma de reservar tu lugar antes del 18 de agosto, es decir, mañana pagas solo, va a haber como un descuentito. Claro, tenés un descuento. Y si nombras el programa, otro descuentito sobre ese descuento, naturalmente hablando. Si le te escuché, naturalmente hablando. Y si no, podemos dar el WhatsApp. Claro que sí. Porque hay mucha gente que, viste, con las redes no son muy amigables. Lo reiteramos. Si no, vamos a dar también tu red. El WhatsApp es 11-38-95-48-48. ¿Sí? Sí. Fíjate, ahí estamos aplicando algo más. Ajá. La lectura de números en conjunto. Eso es importante. No es lo mismo decir 11-38-95-48-48 que decirlo 0-11-15-4-3-8-9. O sea, todo por separado. Ajá. Eso no debería pasar. Deberíamos siempre decir los números en bloque. Ajá, perfecto. Y si no, arroba Marcelo Maestre, podés estar ahí también, este, lo llevo a mi turno. Y repetimos, 11, no, 0-11, ¿no? 38-95-48-48. 48, así está bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Marcelo, un abrazo. Gracias por tantas clases que son tan importantes. Al menos a mí me interesa muchísimo. Y hasta la próxima y un afecto grande para tu familia. Gracias, Pilar. Un cariño enorme para vos, para todo tu equipo. Y ya nos encontraremos próximamente. Sí, ya lo creo. Un beso enorme. Bueno, nos vamos a un temita musical y ya volvemos. Vamos a un temita musical y ya volvemos.